Hola, mi nombre es Daryl y hoy vamos a hablar de la baraja invisible. A muchos magos les gusta la baraja invisible, aunque solo hace un efecto básico, es un estupendo efecto. Y me gustaría enseñarles la presentación original de Dye Vernon, quien salía con el paquete de cartas, las colocaba sobre la mesa y decía, voy a hacer que piense en una de las 52 cartas y para comprobarlo he tomado una carta en particular y la he volteado en la baraja. Entonces, solo relaje, piense por un momento y luego elija cualquier carta que esté en su mente. Verdaderamente, cualquier espectador puede nombrar cualquier carta que esté en su mente. Es una opción sin limitaciones. Solo de ejemplo, digamos que deciden elegir la J de Tréboles. Y en ese caso diría, como lo prometí, antes de llegar aquí esta noche, coloqué una carta al reverso en la baraja. Oh, aquí está, una carta al reverso en la baraja y de todas las cartas que usted podría haber nombrado libremente, la carta que nombró, la carta que yo influencié para que nombrara, por supuesto, es la J de Tréboles. Es un muy buen truco y absolutamente es una elección sin limitaciones.